El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, adoptó con su junta directiva la decisión de prescindir de Julio Lopetegui como técnico tras 137 días en el cargo, y nombrara a Santiago Solari como sustituto interino. Lopetegui firmó con el Real Madrid el pasado 14 de junio, cuando fue destituido como seleccionador español a dos días de comenzar el Mundial de Rusia. Ha dirigido 14 partidos, 10 a la Liga Santander, con un balanza de 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas, 3 de Liga de Campeones, con 2 triunfos y un encuentro perdido, y salió derrotado en su estreno oficial, en la final de la Supercopa de Europa. Este domingo el Real Madrid cayó por 5 a 1 en el Clásico contra el Barcelona. Automotriz Luis Hamilton, campeón de la Fórmula 1 Automotriz Checo Pérez, abandona Gran Premio de México y 2018 Fútbol Barcelona golea 5 a 1 al Real Madrid en el Clásico. ¡Suscríbete al canal!